Danger of Charlie de inmediato abren las compuertas y están en carrera Derek Adrian sale a dominar en los primeros 150 metros despega 3 cuartos de cuerpo Sweet Legal en el segundo lugar a unos 3 cuerpos para el tercero Esquimalita en el poste de los 800 adelanta adentro Sweet Legal en los 700 solo cabeza al frente Derek Adrian sigue presionando a la parte de adentro Sweet Legal pero cuando van a los 500 Derek Adrian limpio al frente despega cuerpo y medio 2 cuerpos y media ahora 3 en los 400 metros finales se sigue despegando Derek Adrian entrando en la recta final 5-6 cuerpos su ventaja Sweet Legal para el segundo lugar a unos 12 cuerpos para el 3-0 está Danger of Charlie aquí en los 50 ya realmente no hay competencia Derek Adrian en un galope gana por unos 8 cuerpos el segundo de Sweet Legal luego Danger of Charlie Esquimalita el último de restringido que sea de la